Voy a matar a mis hijas y luego me suicidaré yo. Los cuerpos de Amaya de 4 años y Candela de 9 salen de la casa de San Martiño de Lache, en Moraña, Pontevedra, para practicarles la autopsia. Habían pasado 15 días de vacaciones con su padre, David Aubel, de 40 años y conocido agente inmobiliario del pueblo. La misma tarde del crimen, él fue dado de alta de sus heridas. Pero ayer estuvo en Calder jugando con las niñas, él, ¿no? Uno de los sanitarios que acudió al escenario de los crímenes relató que el cadáver de la pequeña de 4 años estaba en una cama cubierto, mientras debajo en el suelo solo se veían las piernas de la mayor en una posición que los investigadores interpretan que pudo intentar huir. No tiene, no tiene. Esta gente no es digna de estar en la sociedad, vamos. A mí me da el corazón pensar lo que sufrieron estas niñas. Este es el momento en el que el presunto homicida llegaba a los juzgados de Caldas de Reis. Lo hacía entre gritos e insultos y rodeado de fuertes medidas de seguridad. De inicio se resistía a salir del coche. El padre de las niñas salía del juzgado con la cara tapada y tras haberse negado a declarar, los vecinos que pasaron casi 6 horas en el lugar rompieron el cordón policial y forcejearon con los agentes. El presunto autor del doble asesinato ya está en esta prisión de Alhama, ya ha pasado la segunda noche. Se trata de un asesinato de víctimas menos de 16 años y está castigado con prisión permanente revisable. Mientras Moraña, este pequeño pueblo de la provincia de Pontevedra, sigue consternado la mala relación entre el homicida y su exmujer, podría ser el móvil de este doble asesinato. Ayer se producían a última hora de la tarde concentraciones en las principales ciudades de Galicia. En repulsa por este macabro crimen, la investigación continúa centrada en David Oubel, un hombre que trataba de dominar a su exmujer y a la que había amenazado con hacerle daño a sus hijas en varias ocasiones. Gracias por ver el video.